¿Qué será lo que busca el minero en la oscuridad de la mina? ¿Qué será lo que busca el minero en la oscuridad de la mina? ¿La muerte rápida o lenta o su esperanza perdida? ¿Acaso busca ilusiones y solo encuentra quimeras? ¿Acaso busca ilusiones y solo encuentra quimeras? En aquellos socavones de la mina traicionera En aquellos socavones de la mina traicionera Sin embargo va cantando Camino del socavón Y en el aire está flotando Su más querida ilusión Sin embargo va cantando Camino del socavón Y en el aire está flotando Su más querida ilusión De Colombia para todo el continente Es la noche que no tiene estrellas Ni rayito de sol ni de luna Esa es la noche minera Del minero sin fortuna Esa es la noche minera Del minero sin fortuna ¿Acaso busca ilusiones y solo encuentra quimeras? ¿Acaso busca ilusiones y solo encuentra quimeras? En aquellos socavones de la mina traicionera En aquellos socavones de la mina traicionera Sin embargo va cantando Camino del socavón Y en el aire está flotando Su más querida ilusión Sin embargo va cantando Camino del socavón Y en el aire está flotando Su más querida ilusión Dinero Valiente Dinero Valiente Dinero Valiente Dinero Valiente Dinero ¡Gracias!